Para cantar la bamba 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 Ya la bamba La bamba Ya la bamba Ya la bamba Ya, 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 ya no puede caminar Porque no, ya, 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 La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Isabel, comígala bien, pero recuerda que anda con los huevos a tu esta mamá La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Levántate y mata a la mujer, por Dios La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Acuérdate de Acapulco, María bonita, María del alma La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? La patica principal ¡Apela! ¡Mira! ¡Oye, mira por donde va, compadre! ¡Ey, ¡Pono! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Unos tienen la cara bonita, otros tienen nariz de ratón Los hay gordos y bien delgaditos, pero todos gozan mi vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Sopla, sopla Música Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el ricachá Ricachá, 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 así llaman en marca, cha, cha, cha De un platillo volador, unos bajaron bailando, y uno bailaba rascando, mira, un cuiro por ordenador, cha, cha, cha Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el ricachá Ricachá, 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 así llaman en marca, cha, cha, cha A Cuba si no llego, una nave con marcianos, y si quieres comprobarlo, mira, bailando como yo, cha, cha, cha Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el ricachá Ricachá, 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 así llaman en marca, cha, cha, cha Mi chacha tiene rico vacilón Yo te lo digo cantando, rico vacilón Rico, rico vacilón Rico vacilón Ay, los marcianos llegaron, rico vacilón Y en Cuba si no acabaron, rico vacilón Oye, qué bueno y sabroso Rico vacilón Ah, cha, cha, cha Chau, chau, chau Ah Hoy te he visto con tus libros caminando Vi tu carita de coqueta, colegiada de mi amor Tú sonríes, sin pensarte, al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiada de mi amor Baila con la cumbia Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada no seas tan coqueta Colegiada, decirme que sí Colegiada, colegiada Colegiada, linda, colegiada Colegiada no seas tan coqueta Colegiada, decirme que sí Colegiada, colegiada, colegiada Colegiada, colegiada Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita te conquesta con el guía de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo con el guía de mi amor Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada no sea hasta su coqueta Colegiada decirme que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada no sea hasta su coqueta Colegiada decirme que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada no sea hasta su coqueta Colegiada decirme que sí El Camarón El Camarón Pecando a la costa yo lo vi Y en el Camarón El Camarón El Camarón Si yo me erudía Comadre María Si yo me erudía Comadre María Llévena al terrasé En una parralla Llévena al terrasé En una parralla El Camarón El Camarón El Camarón El Camarón El Camarón Música Comadre María, si ya fuera un día Comadre María, si ya fuera un día Lleven al terrestre, de la catarraya Lleven al terrestre, de la catarraya Con el camarón Lleven al terrestre, de la catarraya De la Sierra morena, cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo De contrabando De la Sierra morena, cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo Los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo Lleven al terrestre, de la catarraya Junto a la boca Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo Los corazones Pájaro que abandona, cielito lindo Su primer nido Su primer nido Vuelve y lo haya ocupado, cielito lindo Bien merecido Pájaro que abandona, cielito lindo Su primer nido Vuelve y lo haya ocupado, cielito lindo Bien merecido Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo Los corazones Cuando cantando se alegran, cielito lindo Cuando cantando se alegran, cielito lindo Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Es tu palpita Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Oh, 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 oh Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo Mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol 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 Sol, sol Sol ¡Gracias! 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 Adiós vida de mi vida, la causa de mis dolores El amor de mis amores, el perfume de mis flores Para siempre dejaré Adiós mariquita linda Ya me voy con el alma entristecida por la angustia y el dolor Me voy porque tus desdénes Sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón Adiós mi casita blanca La cuna de mis amores Al mirarte entre las flores Y al cantarte mis dolores Te doy mi postre Adiós La cuna de mis amores 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Guadalajara, 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 Guadalajara Es el alma de Provinciana, hueles a limpia rosa temprana A verdejada, fresca del río, son tus palomas mi caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Guadalajara, 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 Guadalajara Hay colomitos inolvidables, inolvidables como en las tardes En que la lluvia des de la loma, irnos así hasta Zapopan ¡Ay, ay, ay! La que pa' que pueblito Tus colorosos garritos Hace más fresco el dulce tepachi para la birria junto al mariachi Que en los parianes de alfarería suenan con triste melancolía Guadalajara, Guadalajara Quiero decirte una cosa Tú que conservas el del reboso y en tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara No te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní El maní cerón llegó, el maní cerón llegó Cuando la calle sol está casera de mi corazón El maní cerón entona su fregón Y si la niña escucha su cantar, bajará de su balcón El maní cerón llegó, el maní cerón llegó Maní Cacerita no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní El maní cerón llegó, el maní cerón llegó Que calientico y rico está, ya no se puede pedir más Ay, caserita no lo dejes ir, porque después te vas a arrepentir Y será muy tarde ya El maní cerón llegó, el maní cerón llegó Me voy Ya se va el maní cerón, ya se va Ya se va el maní cerón, ya se va No desaproveches la oportunidad, mira si se va, no vuelve más Ya se va el maní cerón, ya se va Si tú pruebas este fruto seco, tu energía nunca se te queda en cero Ya se va el maní cerón, ya se va Maní tostado caliente para ti Y para todos los que están aquí Maní, patín Y para todos los que están aquí Anaí, Bismarck, Elin, Elcoquilí Andy y Richard como les gusta el maní Maní, patín Y para todos los que están aquí Recuérdate que el plástico se derrite Si le da de lleno al sol, pero no al maní Maní, patín Y para todos los que están aquí Me voy Ya se va el maní cerón, ya se va Maní tostado y caliente me voy Ahora no me hagas cuchero Ya se va el maní cerón, ya se va Bueno, mañana paso de nuevo porque yo no me desespero, mi niña linda Ya se va el maní cerón, ya se va Ya se va el maní cerón, ya se va Y se fue, compañía Siempre en su casa presente está el bodeguero y el chachachá Vete a la esquina y lo verás Que adicto siempre te servirá Y ahora enseguida en seguida Correte allá Que con la plata lo encontrarás Del otro lado, del mostrador En tu presente, mi servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así Entre frijoles, papa y ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha En la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají En la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají Toma el chocolate, paga lo que debes Toma el chocolate y paga lo que debes Toma el chocolate, paga lo que debes Toma el chocolate y paga lo que debes Mi amigo el bodeguero bailando el cha-cha-cha Detrás del mostrador siempre tengo placera Ay, qué lindo, qué bonito Mi amigo el bodeguero me vende frijolitos Mi amigo el bodeguero bailando el cha-cha-cha Detrás del mostrador siempre tengo placera Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Todo el mundo baila mi rico cha-cha-cha Mi amigo el bodeguero bailando el cha-cha-cha Detrás del mostrador siempre tengo placera Bailando el cha-cha-cha Siempre tengo placera Bailando el cha-cha-cha Siempre tengo placera Bailando el cha-cha-cha Toma el chocolate y paga lo que debes Toma el chocolate y paga lo que debes Toma el chocolate y paga lo que debes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, yo quiero saber Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galante Los quiero conocer Con sus tromas fascinantes, que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Cantan en llano Tú verás, cómo no, mamá, yo son de la Loma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos son de la Loma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos son de la Loma Son de la Loma Cantan en llano Son de la Loma Cantan en llano Habana, fina del río Matanza, Santa Clara son Son de la Loma Cantan en llano Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Son de la Loma Cantan en llano Son de la Loma Cantan en llano Son de la Loma Son de la Loma Cantan en llano Yo los quiero conocer Son de la Loma Cantan en llano Si te quieres con el pico divertir Búscate un cucuruchito de maní Son de la Loma Cantan en llano ¡Ándale! Son de la Loma Cantan en llano Son de la Loma Cantan en llano Son de la Loma Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Unas para saludarte y otras para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con castines y flores hoy te vengo a salvar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría, eres lo que añoro y anhelo, si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Eres vida mía, todo mi alimento, la historia que rima, si estás en mis brazos, eres lo que añoro, mi aliento, y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Ay, 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 qué rico. Báilame reggae. Si tú te vas, si tú te vas, oh, oh, ¿qué pasará? Mira, ¿qué pasará? Mira, yo no sé, ay Dios, ¿qué pasará? Ay, si tú me dejas, ay, si tú te vas, ay, si tú te vas Si tú te vas, oh, oh, ¿qué pasará? Mambo, ah Vaya que pambicho, qué rico, qué rico Si tú te vas, si tú te vas, oh, oh, ¿qué pasará? Y baila, baila, baila mi merengue para guarachar Pero no me dejes, ay, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas, oh, oh, ¿qué pasará? Lleva, ah, ah Sube mi merengue, sube, sube Y baila, baila mi merengue, sube Y baila, baila mi merengue, sube